Hola, ¿qué tal? Soy HellstrongerS3 Y había que volver a hacer esta habitación, ¿vale? Así que nada, aquí estamos Que había empezado a grabar Pero volvió a ocurrir Hostias Volvió a ocurrir todo lo de las muñecas aquí, ¿vale? Entré por la puerta y listo Y ya está Este cuadro Que se mueve además, o sea No más, caje todavía Y esto va a dar un cague también que te quede Curioso, bueno, en fin, vamos a tirar Es que no tengo que mirar Es que no se abre bien Está chocando, ¿verdad? Nada, no hay nada aquí Eh, uy Bueno, a lo mejor A lo mejor es que no puedo abrir nada Perdón ¿Puede ser? No se ha desburrado Esto, no sé lo que sea Bueno, vamos Mierda Esto también me había pasado durante el capítulo Me acabo de asustar igual Bueno También Hostias Hostias Se movía como un niño Esa es la niña O sea, la que acabo de... Acabo de ver algo en la sombra mientras ponía la... Déjame ponerle la alarma, por favor No, la calculadora no la quiero Quita Es como que veo algo la... Cuando dejo de mirar veo algo, joder Moviéndose... No, es él, es esa Uf, ese Ay, déjame Vamos a darle Vaya niña, ¿no? Qué graciosa Con sus juguetes Con sus muñecos O sea, la madre se puso como... Poco loca, ¿no? Con los muñecos Salió de aquí, ¿sabes? La nada El ser y la nada Vale, dos caminos La niña No, no hay dos caminos Hostias, esto queda por tiempo Esto queda por tiempo Algo No No No, no, se reinicia Hostia Que susto me está dando Que lo estoy gritando ¿En serio? Eh, pues voy a suponer Que tengo que ir de frente ¿O voy a girar otra vez? No Cada vez que giro Hace lo mismo No, voy a ir de frente Venga Igual hay que hacerlo X veces Eso nunca se sabe Hostia Pero deja de golpearte Niña Perdón No voy a insultar Porque Es un laberinto He aparecido por el de la derecha Vale, de frente Vale, de frente entonces ¿Ahora aparece la niña? Vamos a acercarnos Ahora es hora de salir una vez Vamos a ir de frente Entonces Ya estoy cagado Es un muñeco Es un muñeco tío Hostias 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 ¿Por qué está rojo aquello? ¿O es esto? No sé muy bien Estoy Estoy girando muy raro Tío, que me empieza a dar miedo Me das Cague Ese muñeco ¿Por qué? ¿Estaba ahí antes? Hostia No, no Yo me piro Hostias Es que me da impresión De que va a dejar de sonar la música Voy a pasar algo Hay algo ahí tirado, eh Que se está levantando No, no, no No, no, no Me voy a morir del susto Ay, que me puedo Que me muevo lento Ay, la leche Vale, por esto decía Lo de la epilepsia, ¿no? Espero que no sea epileptico No No lo soy Sigo vivo Vale Hostia Muy creepy No puedo cerrar la puerta What? Estoy en la habitación de antes Y parece que hay dos caminos Podría volver por este igual Hostia, sí que podría Es súper curioso Porque en realidad Parece que hay bastantes caminos ¿Por dónde vamos, chicos? Voy a ver aquí Que parece que Aquí hay algo 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 No es que hay dos caminos Es que Por eso suena a esto Ahí está No lo mía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, 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 oh Lo siento, princesa No, 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 no No te llores O te voy a comprar un nuevo O mejor aún O sea, el padre va a comprar Otra dolly Así que tus otras dollys Pueden tener un nuevo amigo Podría eso Escalate rápido Ah, le he comprado Otra muñeca Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y como desde esa época No había la Barbie Que es mucho menos creepy Pues le compraban Esas muñecas de porcelana Que son Absolutamente Creepy Todo es creepy Aquí Todo es creepy En el mundo de los creepy No sé por qué Voy a volver Es que Le doy al botón Para coger Pero Hay cosas que me coge Hay cosas que no es Ah, espera, espera, espera Que puedo girar Podría girar normal Pero como es un poco lardo Wow ¿Cómo gira? Ay Vale, pues no hay dos caminos Solo hay uno Y está justo enfrente mío Cha-cha Cha-cha Oh, ho, 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 ho Soy un cagao Esto es la mujer Mira, mira, mira La mujer Ay, Dormt He venido a mí Embraciado Me amó Como él en vez Pero Pero Tengo algo con la derecha No, es eso Es la primera vez que oímos a la mujer hablar Con la mujer, bueno Sí, la mujer Porque dice Serás a ti a quien O sea, se está volviendo Muy jodido, eh ¿Por qué voy siempre a lo más jodido? ¿Sabes esto de tengo que saber? ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios Le acabo de coger Lo tengo ahí detrás ¿Qué? Mira como un monstruo Mira, vamos a cerrar esta puerta Y aquí No ha pasado nada A este juego hay que echarle huevos O sea, eso está claro Cuanto más estar Aquí había un monstruo, tío Suena como si se la comiese o algo Hombre, que no O sea, yo tengo un límite, ¿sabes? Yo tengo un límite, tío Es que ahí sí hay algo Ah, está cerrada Pero me atreví, eh Que consiste Vale, estamos en este pasillo otra vez Que hemos pasado un par de veces Pero está totalmente cambiado Pensé que llevaba a la cocina Es curioso A veces es el juego súper raro Y a veces es súper normal Yo creo que es Es que es Es como la esquizofrenia No, 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 no Ah, ¿qué pasa? Puta psicología O sea, está jugando conmigo el puto sonido Porque Suena No sé lo que pasa ¿Por qué la puerta es blanca? La habitación de la niña Pero parece que sufre Ese de Qué guapa, ¿no? La habitación Guau Ahí está el juego súper guapísimo, tío Esa es la muñeca que nos está Todo está cerrado Ha pasado algo detrás mío Creo Es que veo sonidos Estoy mirando a ver si hay algo Pedazo de habitación Pedazo de habitación, tío Supongo que tengo que encontrar esta llave En la En la O aquí O en la otra Puerta Supongo No Que me da miedo esto Ya le di ¿Por qué no ha pasado nada? Porque será cuando Pues susto me pueda dar Ahí está Va a pasar algo muy chungo, ¿vale? Ahí te veo cosas afuera Esto lo está llevando solo, ¿eh? ¡Oh, bastarde detrás nuestro! La estoy escuchando ¡Hombre! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien! El tipo de quitarme las cascos Se mueve todo ¡Eh! ¡Qué cabrón eso! Ahí está La caja que dimos, ¿eh? Si no lo habíamos dado A lo mejor había que haber mirado mejor ¡Hostia puta! ¡Ay, qué cabrones! ¡Ay, qué cabrones! ¡Ay, la puta! Es que no lo hice No lo hice Es que persiono ¡Ah! Está ahí La puñeca ¡Ah! Perdón O sea, tenía que ser súper miedoso Vale, y ahora está aquí Adiós Ella se quedó ciega O algo Y él Él es como el malo O sea, yo O sea, tú O sea No llores, bebé La noche es dura Joder Las estrellas se desvanecen La estancia oscura Hostia puta Que no gire más Que no gire más Amate Arropaba Con gran dulzura Estaba rimándolo, ¿eh? ¡Ja! Hasta que el papá Te ha matado Ya no está De la amargura Ah, ok ¿Puedo darlo otra vez? ¡Ja! Hostia, vaya malo que tengo, ¿no? Bueno, pues es el cuadro más Creepy que he visto en mi vida De hecho, me voy a dejar de mirar Porque me produce Daños psicológicos Igual tenía que haber mirado bien Porque a lo mejor se podía girar todo Y a lo mejor desbloqueaba algo Como le dimos a la caja del buñeco No sé si había algo Vale, ya no podemos hacer nada Oh No jodas No jodas Que está pasando algo aquí Mierda, tío Aquí hay algo Que tengo que encontrar Aquí no hemos mirado Vamos a ver Un plato ¿Eh? Cosas Que no tienen nada que ver con nada ¡Ahí! El pincel Adiós, el pincel Es el pelo Es el pincel O sea, el pincel es el pelo Y siguen pasando cosas aquí Que es de puta madre ¡Ah! ¡La puta! ¡Ah, la puta! ¡La puta! ¡No, no, no! ¡Qué coño! Cualquiera sale por ahí Lo mismo toca salir Hola Lo hicimos Está lleno de buñecos ahora Vaya, qué creepy Está lloviendo afuera ¿Ten algo que ver todo esto? A veces llueve, a veces no Vamos a darle Ahí vamos Fijaos cómo está aquí Vamos Vamos a ponerlo aquí en medio Como ¡Ah, mirad! ¡Ah, bueno! Ahora, ahora Se ha convertido en el cuerpo de una persona Y se ha abierto, por supuesto Vamos a recapitular El lienzo, la piel La sangre, la pintura El hueso, el blanco Tuétano, ¿no? Y el pelo Ahí El pelo El pincel Mira, a ver Voy a mirar Sí, la primera capa La primera capa blanca Vaya, vaya, vaya Disturbing todo Bueno, empezamos a tener cosas aquí Mirad lo que tenemos aquí Y era lo que debía hacer antes Aparte de las muñecas y tal De la habitación del anillo Ha faltado aquí muchas cosas, por supuesto A ver, es la primera vez que juego Un tipo de juegos así Así que Pero bueno, estoy más consiguiendo cositas Y hay cosas a las que simplemente no he ido Bueno Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Ay Ida O sea, se fue Desvanecido, de hecho Ida Se fue Desvanecido Ay, que tronco Vamos a dejarlo aquí Y ya está Nos vemos en el siguiente vídeo Chao